Fórmula Noticias. Hace 20 años, 2002, ¿qué México era hace 20 años? ¿Qué país, qué mundo se tenía hace 20 años? Bueno, pues hace 20 años llegaba Toyota. Toyota llegaba a México y llegó apostando fuertísimo. Y fue cuando se abrió la competencia de los automóviles, un tema muy interesante con las tecnologías, todo el acercamiento de piso con los compradores y van a celebrar y lo van a hacer en grande. Y qué gusto poder saludar. Y en fin de semana a Luis Lozano, presidente de Toyota, que se encuentra conectado con nosotros. Luis, un abrazo grande. Sé que eres radioescucha frecuente de este espacio informativo. Te saluda y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Luis? Hola, de este lado. Buenos días. Muy bien, mi querido Jaime. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y qué buena onda estar en este programa, no como escucha, que lo hago todos los sábados, sino además participando activamente contigo. Muchas gracias. No, gracias, Luis. Qué gusto poder escucharte. Y qué gusto saber que van a celebrarlo en grande con un foro en este 26 de octubre. Ahí van a estar líderes de la compañía. Y más allá de eso, Luis, cuando platicamos previo a esta charla, me decías de enfocar la discusión de lo que viene para la industria, para la movilidad, la tecnología y empresas que apuestan, en este caso, por México. Pues muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestra presencia en México. O sea, 20 años se dice fácil, pero 20 años han sido un camino que hemos andado en el cual tenemos más de 1.500 millones de dólares invertidos en este país. Dos plantas de producción de un vehículo que aparte solamente se hace en México, que es Tacoma, más de 300.000 unidades al año de exportación de ese producto hacia Norteamérica. Tenemos una operación de ventas también muy, muy exitosa, en la cual nos hemos consolidado en tercer lugar este último año. Y pues hoy celebramos, pero también queremos decirle en ese foro de pensamiento al que debas ahorita un comentario, pues también queremos platicarles no solamente al México lo que hemos hecho, el agradecimiento a este país por todas las oportunidades que hemos tomado, sino que también queremos platicarles qué es lo que viene en el futuro. Y de eso se trata este foro que vamos a tener. Es decir, qué viene para los siguientes 20 años, no solamente para México, sino lo que estamos haciendo en el mundo. Oye, Luis, y en estos 20 años ya se acabaron los combustibles fósiles, ya como hemos escuchado que la intención de las grandes armadoras es hacer a un lado los combustibles fósiles, venir con los electrificados, con todo lo que está alrededor de otras tecnologías. ¿Qué va a pasar? Ahí voy a ver un poco, me voy a dar cuenta de lo que viene para el futuro, Luis. Sí, vamos a enseñar. O sea, Toyota es una empresa que es icónica en el sentido de que nosotros estamos apostándole a tecnologías variadas. Hay muchas empresas que ya se han dedicado y se han decantado por una sola tecnología hacia el futuro en términos de electrificación. Y entonces, si tú has escuchado, está súper de moda hablar solamente de vehículos eléctricos. Sin embargo, no existen las circunstancias ni las condiciones para cambiar de manera rápida solamente a vehículos eléctricos. Y entonces, nosotros hemos apostado ya desde hace muchos años, de hecho, somos la empresa que más vehículos electrificados ha vendido en el mundo vía nuestra tecnología de Hybrid Electric Vehicles. Por mucho. O sea, ninguna otra empresa se acerca a nosotros, ni siquiera juntas, en términos de lo que se ha vendido en los últimos 20 años. Nosotros hemos vendido más de 20 millones de vehículos eléctricos. Y nosotros vemos que el futuro, pues sí, va a traer los vehículos híbridos eléctricos, va a traer los vehículos de batería eléctrica, en el cual nosotros también estamos apostando. Pero pensamos que las condiciones de cada país y las condiciones, sobre todo, de cada cliente van a ser completamente distintas para poder llegar a ese resultado. Y por ello, nosotros pensamos que mejor poner a disposición de todo el público todas las tecnologías y que sea la gente la que lo escoja. En ese sentido, nosotros vamos a presentar en este foro nuestras cuatro opciones tecnológicas. ¿Y cuáles son esas cuatro opciones? Estamos platicando con Luis Lozano, él es presidente de Toyota. Ustedes tienen, pues, el caballo de batalla en el tema de esta tecnología que tiene dos lados de una misma moneda, que es el Prius, y que es como el caballito de batalla, ¿no? Y cuando alguien se refiere a vehículos amigables con el medio ambiente, a mí el primero que se me viene a la mente es eso. Efectivamente. El Prius es nuestro vehículo icónico porque fue con el que presentamos esta tecnología de hybrid electric vehicles, vehículos híbridos, eléctricos, que han sido muy exitosos en México, por cierto. Pero no solamente es el Prius el que tiene esa tecnología. Nosotros ya tenemos cinco vehículos distintos en México que están a disposición del público, o sea, junto con Toyota y Lexus, en el cual ponemos a disposición de todos, del público de México, pues esta opción de híbrido eléctrico. También tenemos Corolla, Camry, Siena, RAV4, y además de los vehículos Lexus que tenemos a disposición, que también tienen esta tecnología, no solamente el Prius, adicionalmente el Prius. Sin embargo, hemos sido muy exitosos respecto a esto. Ya estamos vendiendo más de 100 mil vehículos híbridos eléctricos. Estamos cumpliendo este número, que es también icónico porque es muy relevante en términos globales, y hemos ahorrado alrededor de 700 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. Y entonces, lo que tú decías ahorita en términos de qué es la tecnología o qué es lo relevante de la tecnología, es que se ha vuelto una discusión en la cual hay un falso dilema. Es irse hacia una tecnología o hacia la otra. En realidad, tenemos que reconocer que nuestro enemigo de todos, es la reducción del CO2 y cómo se llega a la reducción del CO2 de una manera más eficiente y rápida. Esa debería ser la discusión. Y ahí deberían de estar enfocadas las baterías y la tecnología. Luis Lozano es el presidente de Toyota en México. Luis, sigue siendo muy caro porque yo recuerdo que al principio el mercado de los híbridos y de este tipo de segmento era ciertamente inalcanzable. Ya la tecnología nos permite tener más a la mano. ¿Y lo que hacen los gobiernos locales, federales? ¿Ayudan a qué? Ayudan con incentivos, que no pagas tenencia. ¿Todo eso ayuda ya también? Sí ayuda. Efectivamente, es como ha pasado todas las ramas tecnológicas. Conforme va pasando el tiempo, las tecnologías más altas, las tecnologías más nuevas, van haciéndose más viables para la gente. Nosotros el año pasado vendimos 28% de nuestros ventas en México fueron vehículos híbridos eléctricos. Eso te está diciendo ya el número de accesibilidad o el que está demostrado la accesibilidad que tiene la gente respecto a este tipo de tecnologías. Ahora, sí es importante que las políticas públicas de todos los países ayuden a que a base de incentivos la gente pueda tomar condiciones favorables para poder adoptar este tipo de tecnologías. En el caso particular de los vehículos híbridos eléctricos, pues sí ha habido, si no es lo que ha pasado en otros países del mundo, pues sí se ha habido en México algunos incentivos como el no pago de tenencia, el no pago del ELIZAN y que adicionalmente a eso el ahorro que hay de gasolina por el uso propio de la tecnología, pues en el tiempo te compense la inversión respecto a otros vehículos de combustión interna. Entonces ha sido muy exitoso nuestra entrada respecto a estos vehículos. Oye, preguntan, ¿Land Cruiser regresará al mercado? No, fíjate que hemos anunciado, lo que pasa es que la Land Cruiser, que es un vehículo icónico de Toyota y que vendimos hasta el año pasado en su modelo tradicional, pues también trajimos ahora una camioneta Lexus que es del mismo tamaño y hemos ahora apostado por que ese vehículo se vaya por la vía del Lexus, por la LX y ahora estamos apostando en este vehículo LX del Lexus. Un saludo a queridísimo Alejandro Cacho, le abrazo a mi querido amigo Alejandro Cacho que tenía esa inquietud. A ver, Luis Lozano, ¿qué viene entonces el 26? ¿Quiénes pueden ir? ¿Lo podemos ver en línea? ¿Van a presentar este tipo de proyectos que tiene? ¿Van a seguir invirtiendo en México? ¿Van a seguir apostando en México ustedes? ¿Ahí vamos a conocer más de esto? Sí, mira, estamos haciendo un evento, gracias por hacer referencia a ello, estamos haciendo un evento que lo estamos llamando de alguna manera un fondo de pensamiento porque queremos no solamente agradecerle al país y a todos nuestros take-holds externos, lo que hemos hecho hasta el día de hoy, sino que también queremos mostrar un poquito lo que viene hacia el futuro y todo este tema de las tecnologías respecto a la verificación, pero no solamente eso, sino también esta etapa de conectividad que van a ser los vehículos hacia el futuro y queremos presentarlo, te digo, a una serie de stakeholders relevantes. Vamos a estar haciendo también una campaña de medios donde vamos a presentar todo el contenido de este foro de pensamiento y nos van a acompañar, la verdad, estamos muy, muy contentos y muy orgullosos porque nos van a estar acompañando ejecutivos de la empresa del más alto nivel, el CEO de la región de Norteamérica, Pedro Gagua, va a estar con nosotros aquí y además va a estar la gente que está, de hecho, desarrollando esta tecnología, o sea, el presidente de Toyota Connected, el presidente, o sea, varios ejecutivos que están... Eventazo. Que son una referencia directa, van a estar hablando de lo que se trata este nuevo cambio y esta transformación a la que estamos sometiéndonos como industria y sobre todo como empresa de Toyota, así que muy contentos. Pues vamos a estar muy pendientes, Luis Lozano, presidente de Toyota. Te abrazo, te deseo un excelente, excelente fin de semana y un excelente evento. Cuídate, Luis, gracias por esos minutos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por la atención y, Jaime, gracias por todo lo interesante.